Te saludo mi hermana y mi hermano, mi mensaje de hoy es simple, pero no tan simple de hacer. Mucha gente pregunta si el mundo está volviendo a ser, como era antes de que esta enfermedad del alma arrasara las tierras. Te pregunto, ¿realmente querrías volver a la corrupción, la codicia y el miedo en todos los lugares? 3. Escucho las oraciones y súplicas de todos los que anhelan una vida mejor. Una vida mejor, significa para algunos, más dinero, más fama, más autos. Para otros, significa mejores escuelas, mejor seguridad para sus mujeres y niños, menos opresión por parte de su gobierno, mejor aire para respirar, menos contaminación, y así sucesivamente. 4. Ya sea que estés sin hogar, o vivas en una mansión, tu espíritu reside en la presencia de Dios, y solo tienes que abrirte a esa conciencia, para creer que eres un hijo de la luz. 5. ¿Has olvidado el destino de tu alma? ¿Has olvidado de dónde vienes? 6. ¿Has olvidado, que elegiste estar aquí? 7. Sí, este es un momento difícil para estar en la tierra. 7. Yo sé, quién eres, y las pruebas que estás soportando. 8. Puede que no te des cuenta, de las muchas veces que eres bendecido por tus guías y maestros, cuando te resbalas. 8. Ellos, han estado ayudando a elevarlos, a las dimensiones superiores. 9. Les doy la bienvenida a estos nuevos planos de conciencia. 10. Cada vez que te elevas, te estiras más, hacia tu verdadero ser, y te despiertas, a lo que realmente eres. 10. Les digo, llamen a sus guías amorosos, y dense el permiso de alcanzarlos. 11. Me acerco a ti, en este día. 11. Toma mi mano, y déjame llamar a tu verdadero yo. 11. Déjame mostrarte, como ver tu verdad, como yo te veo. 12. Joven, hermoso, poderoso, saludable, creativo y amoroso. 12. Este es quien eres, está allí, dentro de ti. 12. Sé bendecido, llénate de luz. 12. Tu amado hermano, Yeshua. 14. Jesús. 14. Jesús. 15. Jesús. 15. Jesús. 15. Jesús. 15. Jesús. 15. Jesús. 15. Jesús. Gracias.